Ah, me siento muy mal hoy, me siento terriblemente mal. Ay, por favor, no se quije más, por favor, no se quije más, porque me tiene un nervio de punta, que yo vivo con los nervios rozados del viaje, porque todo el mundo viaja para alcanzar, pero... Yo no, yo no, porque con la suerte que tengo yo, sé que lo que le encuentran al cusco me ha chupicho, porque cuando nosotros llegamos parece que hubo un terremoto ahí, porque estaba todo en la cusco. Atroz, uno que había unas piedras, oiga, puras rocas ahí. Todo el mundo tomándole fotos a las rocas, y yo, ni tonta, bufopi, ni tonta. No, porque yo no voy a estar gastando mi rollo, yo roca, para eso voy a dar las rocas a todo mí, pero a todo el mundo. No, obviamente, con el mal de char romántico, no se quije más. ¿Cuándo? Y lo peor de todo, lindo, tanto cholo que había, po... Bien, que cholo para allá, cholo para acá, y la Priscila al medio, encholada. Oiga, para mí que la Priscila es pariente, ¿ah? No me lo pintará. Ya, deje quejarse, va a acostarse, oiga. Ya, sí, me voy a mi lecho de moribundo. Ya está quedado, bofisito, ya está quedado, volvió. Hombre, tenía que ser, la creación misma. Señor Avía, ¿cómo está? ¿Cómo le fue en el viaje? ¿A dónde fue? Me fue muy bien, muchas gracias, ¿qué se lo ofrece? Bueno, yo venía a darle la bienvenida, nombre del edificio. Welcome at home. Welcome at home. Muchas gracias, muchas gracias, muy bonito. Digo una cosa, la señorita Priscila, ¿podría saludarse? No, 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 la Priscila está desemparcando, está ocupada. Oiga, aprovechemos que está usted aquí y haga algo útil, alguna vez subí a usted. Ya, dígame. Porque yo se va para la terraza y me despeja todo ese cachureo plástico que me tiene el polvo en la terraza y me tiene inundado. Mire, métalo en algo, qué sé yo, y lo manda tú para, qué sé yo, maúsetún, mándelo todo ya. Perdón, ¿a dónde? A los chaperos, maúsetún, mándelo, pues. Ah, los chaperos de maús. Ah, yo, oiga. Sí. Da lo mismo, maúsetún, maúsetún, la misma cosa, no, no, no. No se preocupe, yo tengo un amigo transportista que me va a ayudar, no se preocupe. Ya, ya, hágalo, oiga, oiga, pero por favor, Caroca, lo único que le pido, oiga, es que no se entere el pompe, ¿eh? No se preocupe. ¿Aló, Luisín? Sí, aquí, José Jesús del Carmen, Caroca, me chambré. Mire, un encargo de la señora Pía. Eh, mira, necesitamos un cajón. Uno grande, uno grande, sí, sí, sí. Sí, no, no, claro, me lo manda a poner furgón, por furgón negro, prendí. ¿Cómo se te ocurre que vende con el cajón al hombro por el centro, no? No, mira, eh, ¿para cuándo, mira? Yo creo que, como van las cosas, mañana más tarde. Gracias, gracias, gracias. ¡Caroca! Oiga, usted debería estar en la cama, don Javier, ¿eh? ¿Qué es lo que estaba pidiendo por teléfono? Nada, nada, nada. No me mienta, Caroca. No, lo que pasa es que la señora Pía me pidió que no le dijera ni una sola cosa a usted, don Javier. Es mi propia casa y nadie me quiere decir la verdad. Dios mío, Dios mío. ¿Cómo? ¿Pá qué se preocupa tanto si las cosas que nos sirven hay que votarla normal? Ya, ya, go to bed, go to bed. ¡Voy to bed! Ya, acotarse. ¡Oye, cómo estamos con el encargo! ¡Pía, pía, pía, por favor llama al médico, llama al doctor, por favor! Voy a llamar el doctor, si ya vino, ¿lito? ¿Cómo lo voy a llamar otra vez? ¿Cómo vamos a estar botando la plata inutilmente? Ya, ya, voy a costarse, lito ya. ¿Vale a costarse? Voy a costarse, voy a costarse, voy a costarse, voy a costarse, no, no. Señorita, mi silo. Señorita, mi silo. ¡Fadro! ¡Sasquita, sasquita! ¡Sasquita, sasquita, sasquita! ¡Sasquita, sasquita! ¡Sasquita, sasquita! ¡Ay, cortaba las fuentes por perro! ¡Ay, qué te parece misajes! Con ese chavaje se ve más tentadora. ¡Ay, siento que parezco la pasamama! ¡Venga, venga, donde su pase o papo! ¡Ay! ¡Ya, compórtese, pues, señorita Priscila! Yo ya me vine a hacer la vida. Ya, brutal, retírese entonces. ¡Ya, rey! ¡Porón, potatás, quita, comis el agua! ¡Ay, no, ya, bueno, ya! ¡No, mas, no! ¡Ari, te coní! ¡Retírese rápido! ¿Y usted? ¡Vaya a terminar de desempacar usted, inmunda! ¡Permiso! Pía, 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 por favor, no me abandone. Me siento solo, pía, por favor, me siento solo. Oh, lindo, porque yo ya me hice una broma, ya, puse de nuevo. Deja, deja quedarme aquí, aunque sean los últimos instantes, oye. Quiero contemplar mi penthouse, mi condominio, el tigre. ¡Ay! Sí, no, en realidad, contemplé todo, porque vamos a cambiar todo rapidito, lindo, pero ya está todo muy viejo. ¿Ya sientes aquí? ¿Sientes? Tranquilo, pues, tranquilo. Tengo escalofríos, pía, me están viniendo los escalofríos. ¡Ay, mira, mira, mira! No se preocupe, no se preocupe, le traje algo brutal para usted, que se va a mejorar al tiro, lindo. Se me había olvidado que le traje esto del viaje, a ver, para que se abrigue la cabeza. Bueno, me costó harto escucharlo, po, ya, harto. ¡Ay, mire, qué cosa más linda, se parece un equico! ¡Qué impresionante! Gracias, pía, gracias, pía. Ya, yo qué lindo, aquí le echas un souvenir y, por favor, quédese tranquilo, mamá, me va a hacer más, oiga. Ya no quiero más molestia, porque tengo mucho que hacer yo. Dios mío, Dios mío. El tigre Guiguren agoniza y nadie lo quiere escuchar, Dios mío. ¡Ay, pía, 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 por favor, pía, pía! Estoy viendo visiones, estoy viendo a mis ojos, la he visto ahí, pía, Dios mío. Pompi, lindo, tiene la fiebre, se le vino toda la enfermedad a la cabeza. Pompi, los bonos psiquiátricos son los más caros. Quién se está aquí, mito, venga, venga. Vamos a la cama, si usted tiene que ir a acostarse. Eso es lo que tiene que hacer, estar acostado. Lo voy a amarrar en la cama, le juro que lo amarro. Señorita Priscila, Señorita Priscila. ¡Qué cala, ¿dónde viste? ¿Qué quería decir? Que dos semanas sin verla es como estar dos años en una isla solitaria. ¿Oye, te cuento una cosa? Yo le saco un obsequio, hombre. ¿Y dónde está, dónde está? En mi puerta. No, 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 no. ¿Y qué sería? ¡Chap, chap, chap! ¿A cuándo me va a molestar que me deje en paz? Por Dios, enfermarse justo ahora. Aló, ay, ocupado, mamá. Mamá, mamá habla todo el día, todo el día. Hay otra cosa que hacer, que hablar. Bueno, ¿te gustó el sermario? ¡Ah, se suele decir, sí, la muy bien! ¡Sí, la muy bien! Espléndida, espléndida. ¿Y tú sabes? Yo cuando lo vi, me dije a mí misma. Esto es para mi caro, como le están rodeando. ¡Ay, ya! ¿Sabes qué más? Me la voy a poner para levantarle el ánimo a Don Pobre. ¡Ya! ¡Aquí va! ¡Ay, qué bestia! ¡Ay, qué suena! ¡Qué suena! ¡Voy, señora Pía! ¡Ya vuelvo de a mí, yo! ¡Don Javier! ¡Don Javier! ¡Don Javier! ¿Dónde sabrá, mi chido, caballero? Voy a ir a buscarme el dormitorio. ¡Don Javier! ¡Pía, pía, por favor! ¡Pía, pía, por favor! ¿Qué es lo que le pasa? ¡Pía, pía, no dejes que me lleve, mi amor! ¡No dejes que me lleve! ¿Quién, quién? Un tipo, un salvaje inmenso, con unos cachos enormes, me trató de llevar. Yo lo golpeé, lo golpeé, te digo. Yo me defendía, fuerza, bolota, delante de él. Pero me tironeaba y me trataba de llevar, pía. ¿Qué es lo que era, lindo? ¿Qué? El diablo, el diablo en persona, pía. El diablo. El diablo, pues, ya, lindo. Es la fiebre que tiene usted que lo hace desvanear, la fiebre. Sí, 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 pía. Por favor, por favor. Son los últimos instantes de mi vida. Pero en mis últimos instantes, tengo que confesarte algunas cosas, pía, antes de partir al otro mundo. Mira, pía, ¿te acuerdas de esa convención de pelotas plásticas que yo fui a vallenar? Bueno, no había convención, pía. Me fui de viaje, en realidad. Y, sí, y, ¿te acuerdas también cuando en las noches me da insomnio y salgo a tomar aire, pía? Sí, sí. No salgo a tomar aire, salgo a tomar pipeño. Sí, pía. Y, además, me avergüenza mirarte, pía, para contarte esto. Pero a veces, a veces, pía, salgo con caroca y con magallanes. Y me hago llamar Ockinton. Ockinton. Ya, ya. Debo llamar Ockinton. Sí, es la fiebre, es la fiebre que lo hace desvariar, es la fiebre. ¡Ya, pues! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Siento la voz, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡No, no, no! ¡No, no, por favor, no! ¡No, no, no! ¿Qué le pasa, don Jair? ¿Usted que no le da tan lleno? Sí. Ah, pero caruca, era usted. Claro, por esa máscara brutal que pasamos allá. Oiga, pero ¿quién cre... ¿Qué está con mi chinita? Ay, mire, 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 estoy brusada. ¡Ah, Priscila! Pero oye, ahora... O sea, qué increíble. O sea, que yo estaba viendo visiones, o sea. ¿Cómo? O sea, que usted lo estaba delivando. Eh, no, 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 pues si era caruca y la piscina... ¿Iba a llenar? ¿Ah? ¿El pipeño? ¿Ah? ¡Oye, pero te gustaron delivando! ¡No, no, no!